Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a instalar el programa Stellarium ya haré vídeos de aplicaciones para móviles pero este está muy bien porque yo acabo de hacer una una fotografía con una Nikon D5500 y he visto algo pero no sé lo que es entonces un punto rojo y voy a enseñar como identificar lo que ves en el cielo la verdad es que es la primera vez que hago una fotografía hay nubes y todo y la verdad es que se ven en punto que no se ven a simple vista o sea que vamos mejorando el foco y esas cosas que estamos aprendiendo bueno hay problemas de aplicaciones para móviles ya os digo, ya haré vídeos de que aplicaciones son mejores para esto pero esta está muy bien que es para el ordenador, sí o no puede conectar una batería o algo así porque si no es complicado pero ya os digo cualquier noche estrellada también una versión web que le he dado sin querer pero ya que estamos sí, estoy de acuerdo vamos a ver sí, quiero hacer la movilización para que me diga dónde está y mira que bien que puedo usarla sin descargarmela ¿vale? esto está mirando al norte ahora mismo si le doy la vuelta me va a decir la luna está aquí pues es posible que lo que esté viendo sea Arturo ¿vale? punto de ese rojo que estoy viendo de todas maneras ya que me he descargado la aplicación voy a ver cómo se instala es muy simple sí, quiero instalar y vamos a darle una vuelta ¿vale? no, más probable va a ser este es pica pero no, pero es pica está muy cerca sí, quiere instalar o esta, esta español y luego va a ser esto sí siguiente, siguiente siguiente y está me dice el objeto al que le he dado me da información pero yo no quiero ese objeto quiero esta me quiero esta Antares sí, lo más probable es que sea Antares y si miras la foto que la tengo en delante tiene sí yo creo que se ven esta y esta que son más brillantes la otra no se le está con Scorpi creo está guay porque puede ver las constelaciones ¿vale? la nuestra en Virgo por ejemplo la que digo yo que está viendo es de la constelación de Scorpio y si miro aquí voy a ver si se ve sí, yo creo que sí yo creo que es Antares pero no lo sé planeta esta noche y me cambio el foco y puedo ir moviendo las constelaciones también puedo ver el arte de las constelaciones que es lo que se representa Scorpio por ejemplo Virgo Libra ¿vale? la atmósfera si quita la atmósfera se ve mucho mejor pero es que está nubla y yo por eso se ve así ¿vale? puede desactivar el suelo de esta manera esto no lo voy a ver una valla cimutal wow aquí está el carro de la Osa Mayor el ecuatorial aquí vemos la estrella polar todo el cielo que es alrededor de ella que es la puntita de la Osa Mayor ¿vale? y me enseñaron cómo mirar a partir de la Osa Mayor a ver si la encuentro aquí cómo encontrar la estrella polar a partir de la Osa Mayor y era cogí estas dos aquí está yo veo como una cacerola si coge estas dos y las sigue siete veces una, dos, tres, cuatro, cinco bueno seis, siete veces lo que me dieron es cuesta la 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 estrella polar ¿vale? que se opea que es una W ese feo que es muy fácil una que se ve muy bien el Osa Mayor se suele ver solo el o yo reconozco por lo menos el CAF pero hay un Omo Way por aquí que no sé si ha salido Scorpio Sagitario la Águila Lira a ver pues no esta noche no salió pues estamos aquí identificando si miró al sur si no creo que jantar el tiro ya termina bueno bueno de tenerla instalada que te va mucho más rápido y no necesitas internet si te va a un sitio sin internet pues lo tiene veamos veamos Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.